¡Yee! ¡L! ¿Qué pasa chavales? Aquí CapiSparra tenemos y bueno, nos quedan dos minutitos para el partido final Para el partido final de la temporada, el partido que va a decidir el todo Me la juego a una carta, me la juego a una carta Final de la Super League perdida, soy segundo, final de la Copa Soy segundo también Y en Liga me la juego a que si gano o empato Me llevo en la Liga Y si pierdo, pues pierdo la Liga en la última jornada Otra vez como hace dos temporadas Llevo toda la temporada primero, toda la temporada de Liga primero Y... Y veo que va a tener el mismo final que hace dos temporadas Me saca bastante porcentaje, me saca un 5% de porcentaje Un 4% Pero lo veo muy negro, lo veo muy negro, muy negro, muy negro Espero que el equipo esté a tope, el equipo haga un buen papel Le haga un final de temporada de dejar de hacernos el segundo Y por favor, lo necesito Necesito ganar esta Liga sea como sea Y no hacer una Liga de segundos Porque sería un auténtico desastre Hacer una temporada tan buena como la que hemos hecho Y quedarnos justo a las puertas de todo A las puertas de la Liga, a las puertas de la Copa A las puertas de la Super League Así que sería un auténtico desastre Esperemos que nos vamos a tope Vamos a intentar que el equipo haga el partido El partido, vamos a dejarlo ahí El partido Y... Y por favor, que no sean dos rojitos aquí En la asociación hemos ganado la primera parte del torneo Ha sido súper temprano Ha sido a las 9 de la mañana, creo Así que es que la gente latina no ha podido entrar Creo que el único que ha entrado ha sido Pablo Y estamos 21-24 Jugamos justo después del partido de Liga Y esperemos también sacar este resultado Ya creo que somos matemáticamente diamantes Pero bueno, siempre que se cierre a tope Pues mejor que mejor Este hombre tiene muy buen equipo, ¿vale? El Super Betis tiene muy buen equipo De hecho fue el que me ganó en la Copa Me ganó en la Copa Con esa remontada igual que me pasó en el partido de Super League Y por favor Equipo, os necesito Os necesito a todos Así que... Esperemos que salga bien Él ha entrado Entra Darío Ambiti y Germán Dacosta a apoyarnos Muchísimas gracias Vale, esto ya lo tenemos puesto Este hombre está jugando así 4-3-2-1 Así que... El AMC creo que como siempre tiene que ser clave Y tiene que... Andrés tiene que hacerlo bien Le suben las primeras... Las primeras puntuaciones le suben a él Y eso sí que no me gusta Cuidado, ¿eh? Bueno Entra Leonardo Alvarado Y entra Marco Muchísimas gracias por el apoyo No se puede empezar peor, tío No se puede empezar peor Digo, te iba a decir Sí, sí, se puede empezar peor Entra Martín Ruiz Entra Diego Pedro Vega Pérez Muchísimas gracias por el apoyo Vaya tira Vaya tira, tío Entra Santi también Muchísimas gracias Ni que con la orden puta Y nosotros no la marcamos, tío Vamos, Calfer Vamos Bien, coño, bien, Calfer Bien Bien, coño, bien Bien, coño, bien Entra Domi Martínez también Voy a apoyarnos Muchísimas gracias Y esa hay que recuperarla Que ese mamón es nuestro Sin posibilidad de contra en esa jugada Vamos a acabarla Vamos a acabarla bien Calfer Ya estamos mamoneando Esto tiene una pinta fuera de juego Que no podemos ni con ella Vale, le bajan las puntuaciones Eso es bueno Tú, qué pasaco Calfer No la tires fuera No la tires fuera Con el pase que te acaban de dar Desde 20 metros, tío Estas que siempre nos penalizan Siempre ahora va a llegar Y va a hacer spam Pa' adentro Y me voy a comer Una puta mierda Ah, monta contra Monta contra El número 4 El Guilloto este está Le saca Me parece Becker No sé cuántos goles Pero le saca Le saca bastante El que va después En el Pichichi Ya, el Pichichi Si lo tengo ganado Es lo único que sé Que tengo ganado Esta temporada Porque no sé Si le saca 6 O 7 goles Me parece que le saca Becker A Guilloto ese Así que bien Venga, estamos ganando Un poquito más de posición Venga, vamos a marcar El segundo, tío Que nos da un poquito De tranquilidad Germán ¿Dónde coño va? Extra Cristian Pineda Muchísimas gracias Por el apoyo Ya tenemos ese 8% Que nos viene Muy bien Y becker Tío Frota la lámpara Tío Te necesito A ver qué Mal saque Mal saque Mal saque Sin posibilidad De contra Cuidado con Guilloto Que este la mete La enchufa Uff Uff Que lo ha visto dentro Uy que lo ha visto dentro Estadística Estadística empatadísima 51-49 He hecho yo Unos Tres tiros más Un tiro más a puerta Efectividad El 33% 25 Mía 77% 81 De pases completados No hemos tirado Ni una falta Esto dice que hemos tenido Seis córner Una mierda Para ellos Tres paradas Una parada Diez entradas Nueve entradas En fin El partido Estaba como Estaba ahora mismo Estaba empatadísimo Estaba en las faltas En las entradas En la posesión En los tiros En los pases completados Estaba empatadísimo Así que una jugada Es lo que determina esto Tío Y si marcamos un gol Nos da Muchísima tranquilidad Os lo digo de verdad Un gol nos da Muchísima tranquilidad Porque ya os digo El empate me beneficia El empate me beneficia Porque tengo muchísima Diferencia de goles Venga a ver que Por favor Y hemos tenido ya Dos ocasiones Y ahora le toca a él Ahora le toca a él Un par de ellas Y eso no me gusta ¿Ves? Ahora las va a tener Vale Bien Bien Chávez Bien Venga nos toca a nosotros No las desperdiciéis Venga Calfer Te necesito tío Frota la lámpara Está en la puta playa Un gol tío Un gol El gol de la tranquilidad Tío El gol de la tranquilidad Lo necesito Me la debe Me debe la temporada Un título tío Me la debe tío Fuera juego No No me lo creo No me lo creo Calfer La que me acabas de fallar Solo tío No me Vale ya está Esto está Oh No no Calfer no me la líes Vale gol Gol Bien Chávez Bien Chávez Bien Calfer Sacándose la pchurra Tú Y este tío va Ay me tenía Me tenía que haber puesto Defensivo tío Porque este tío Va a tirarse Arriba Solo le vale Marcar dos goles Y creo que es momento De esto Creo que es momento De esto No la pierdas No la pierdas Me cago en Tupaco Me cago Vale ¿Cuánta contra? Vale Tranquilito Tranquilito Be quiet Be quiet Tranquilidad Se toca Que ping Que pan Que ping Que pan Que ping Que pan Muy defensivo Pases cortos No la jugamos No no la jugamos No no la jugamos No no la jugamos Este tío se va a tirar arriba Nosotros jugamos Oh Beke Beke Rúzala Rúzala Vamos Eso es La liga es mía 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 La ha ganado desde el primer día Esa puta liga es mía Esa puta liga es mía Chalado Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es Esa liga es mía Y ahora disfrutar Que tiene que marcar A disfrutar Que esta liga es nuestra Esta liga es nuestra En la boquita Te hemos dado así Placa La placa Te hemos dado Porque esta liga es mía Desde el primer momento Hasta el último Mía Y la final de la copa Tuvimos mala suerte De la remontada La final de la Superliga Ya es igual Pero esto es nuestro Esta liga es nuestra Eso es Eso es Vamos coño Bien Y ahora vamos a sacar A la gloria ¿Dónde una gloria aquí? Venga rusca Para afuera Otra gloria Villagrán ¿Dónde hay otra gloria? Aquí Villagrán Venga La vieja gloria Y venga Marcamos otro En la boquita En la boquita Remontando Quiero marcado Quiero marcado Martín Vamos Eso es Bien 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 Tío No la debía La temporada Esta liga La nuestra Esta liga La nuestra Esta liga La nuestra Joaquín Esta liga La nuestra Joaquín Esta liga La nuestra Joaquín Vale Bien 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 Equipo Bien Vamos Calfer Nos sube 4 5 6 Seriari Nos sube 1 2 3 4 Consciencia 1 2 3 4 También Roa Nos sube 3 Pérez Nos sube 2 Becerra Nos sube 1 Y Martín Nos sube 3 Vamos Saliga A mi Polla Eso es Muchísimas Gracias a todos Los que me había apoyado Los que me había apoyado Durante toda la temporada Muchísimas Muchísimas Gracias En fin Voy a Arreglar el equipo Para el partido De la asociación Dejarlo preparado Y ya Luego venderé A los Superjugadores Que no han dado Con los torneos Los dos Los voy a vender Tanto el de El de los dos eventos Vale El de los dos eventos Los voy a vender Para que no me suba El porcentaje del equipo Que no quiero que me suba más Y nada más Niños Muchísimas gracias Bien Tío Hemos ganado la liga Ahí está Señores Ahí está La liga para mi 75 puntacos Me han marcado 5 goles En toda la temporada Y he perdido solo un partido Un puto partido Contra el Super Betis Y me ganó 1-0 Lo demás Perfect 42 goles Becker al final De la temporada Al final Becker ha hecho Un temporadón Otra vez Otra vez Sacándose el nado Con los goles Y se va a quedar En 390 de definición ¿No? No 410 410 se va a quedar Así que 410 de definición Auténtica locura Tío Siguen siendo Las estadísticas De Becker La colocación Se va a quedar Ya un poquito Más baja La velocidad Ya si se va a notar Un montón Pero bueno Becker ya va a tener 28 años Y ya hasta que se retire Ya no lo voy a tocar Así que nada más Niños Muchísimas gracias A todos Muchísimas Muchísimas gracias A todos Y ya sabéis Si os ha gustado Dadle a like ¿Vale? Suscribiros al canal Para no perderos ningún vídeo Dadle a la campanita Para que Youtube avise Cuando suba un vídeo Y nos vemos señores Nos vemos Con la liga ganada En el próximo capítulo Hasta luego chavales Chau